Así es, una importante convocatoria. Esto ha demostrado todo el trabajo que hemos llevado adelante. Esta congregación de mujeres que durante todo el año estuvieron viniendo aquí fue muy importante, creo que para toda la comunidad en general, porque a través de ellas pudimos llegar a muchas otras mujeres. Creemos que esta casa está muy fortalecida, que está consolidada como un espacio de encuentro para todas las mujeres. Y sobre todo creo que es importante porque podemos planificar a futuro su continuidad. En un contexto en el que hay alrededor de cinco femicidios al año, por lo menos son los que nos enteramos a través de los medios, creo que más que nunca todas las mujeres tenemos que estar decididas a dar batalla a esta situación, a empoderarnos, a estudiar y bueno, a enfrentar este sistema judicial, este sistema patriarcal, este sistema que nos obliga a comprometernos con la causa. ¿Cuántos talleres se brindaron? Alrededor de 18, todas las profesoras ad honorem, creo que las hemos contagiado con estas ganas. Ellas también han demostrado un importante amor al prójimo. Así que, bueno, realmente creo que el balance es positivo y creo que nos tiene que servir para estar preparadas para lo que se viene y para continuar intentando ayudar y defender a aquellas mujeres que lo necesitan. Bueno, usted, ¿qué taller brinda? El taller de mandalas tejidos y realmente estoy muy orgullosa por las chicas que han venido y que se han capacitado. Y invito, sobre todas las cosas, a todas las mujeres que se acerquen a la Casa de la Mujer, que acaban de encontrar contención, que no solamente pueden aprender unos cuantos talleres, que como dijo Silvia, hemos dado 18 este año y ojalá que sigamos sumando gente en cuanto a profesores y en cuanto a mujeres. ¿El primer año que se da este taller? Sí, es el primer año, pero vamos a seguir. Ahora en el verano vamos a seguir y vamos a seguir durante todo el año. Así que invito a todas las mujeres que se acerquen a la Casa de la Mujer, que van a encontrar un espacio para ellas. Bueno, el cine también tuvo su espacio, ¿no? Sí, desde marzo que estamos con el cine con perspectiva de género. Es un taller de realización audiovisual donde las alumnas escribieron el guión, íntegramente ellas, y esa era la idea, hacer desde el guión hasta la realización. Por eso hoy vamos a proyectar el cortometraje Libre, Victoria, Libres Todas. Así que, bueno, están invitados a venir. ¿Hasta qué van a continuar, me imagino, no? ¿El verano o empiezan en marzo de nuevo? El año que viene, en el verano todavía no hablamos nada. Aparte es un taller que requiere de tiempo, así que para poder conocer todo el proceso, desde escribir hasta filmar, que ese es el objetivo, que puedan vivenciar todo el proceso. Y además que en los talleres también hablamos mucho sobre nosotras, sobre nuestras vivencias, porque antes de ponernos a escribir tenemos que identificar qué es lo que nos pasa y a partir de ahí volcarlo en un guión y en la historia que queremos contar. Sobre todo, lo principal era contar nosotros lo que nos pasa y no que otros cuenten nuestras vivencias. ¿La Fundación Pangea trabajando también en conjunto con la Casa de la Mujer? Sí, ¿cómo están? Sí, Fundación Pangea aquí presente. Nosotros somos un grupo de mujeres que trabajamos en la ciudad en distintas acciones, siempre por el cuidado y el respeto de la vida en todas sus manifestaciones. Trabajamos en las escuelas, en campañas en el verano que queremos implementar en este verano 2019 sobre conciencia ecológica para quienes visitan la ciudad y acompañando a la Casa de la Mujer desde ya y con el enriquecimiento de que se unió a Pangea una señora con mucha experiencia haciendo una propuesta de biodanza para todas las mujeres, un trabajo de sanación, de recupero de lo propio a través de la danza, del movimiento, que es un área en la que yo he trabajado mucho tiempo. Y bueno, acá viene con nosotros Ana Barchuk, que es la especialista en biodanza y que fue el taller que se presentó en el primer semestre del 2018 aquí en la Casa de la Mujer. Contanos un poco en qué consiste este taller. Bueno, biodanza, como su nombre lo indica, biodanza, la danza de la vida. Así que a través de la música y de la danza nos reconectamos con nuestras emociones, con nuestro mundo interno y a partir de ahí nos reconectamos con los otros. Al reconectarnos con nosotros mismos aprendemos, porque es una pedagogía, a reconectarnos con nosotros desde el amor, desde lo más profundo, desde esa acción saludable, amorosa, dulce, cálida, de abrazos, de contención y de verdadero encuentro significativo entre los seres humanos. Así que desde ese espacio, con mucho amor, junto con toda la gente aquí de la Casa de la Mujer, que nos han abriendo las puertas, que nos han brindado tanto amor también, hemos contribuido humildemente, con mucho amor, junto con Gaby, a brindarnos a ser simplemente para los demás.